La abogada Marta Patricia Molina afirma que le han solicitado a la Corte Suprema de Justicia la suspensión del plazo de términos judiciales hasta el mes de agosto, producto de la pandemia. Y la lista de estos fallecimientos continuará incrementando, a pesar que el gremio de abogados ha solicitado al sistema judicial en reiteradas ocasiones que adopte medidas urgentes para proteger la salud de los abogados, empleados públicos y personas en general que hacen uso del sistema judicial. Sin embargo, han hecho caso omiso y esta es una actitud deliberada, implementada por la Corte Suprema de Justicia que va en detrimento de los abogados, vulnerando una vez más nuestro derecho a la vida. Es por eso que nosotros estamos exigiendo a la Corte Suprema de Justicia Primero, la suspensión de plazo de los términos judiciales en todo el territorio nacional hasta el mes de agosto del 2020. Segundo, que los abogados podamos enviar los escritos y documentación adjunta mediante correo electrónico. Y tercero, la implementación de audiencias por videoconferencias es como exitosamente se están elaborando en otros países. Ojalá que los señores magistrados entren en razón y convenzan al señor presidente designado y su señora para que les permitan adoptar medidas que protejan a todo el gremio de abogados debido a que el Poder Judicial lamentablemente es una dependencia más a merced del Ejecutivo, aunque su ley orgánica estipule que es independiente, autónomo y subordinado únicamente a la Constitución Política y las leyes. De no ser así, ya vamos a ver qué otra medida vamos a adoptar el gremio de abogados y qué otra salida, porque no podemos seguir a merced de lo que diga un Poder Judicial irresponsable. Noticias 12, Darlene Tellez.